Esto para mí es todo nuevo, no es lo mismo estar en una oficina, pero bueno, tratando de aprender, es una experiencia bastante interesante, estoy tratando de comunicarme con todas las juntas vecinales, que me conozcan, charlar, organizar reuniones, esas cosas. He estado reunido con la gente de ajedrez, con Punto Limpio, y siempre me están llamando como para coordinar la reunión de ellos. La problemática de los barrios es todo falta de trabajo. Bueno, uno a veces no puede solucionar nada hasta que nuestros filiadores traigan propuestas, y bueno, estamos en eso, y tratar de solucionar, un vecino necesita muchas cosas, y yo con por intermedio de Floriana Vázquez, de acá el gobierno, y trataremos de darle una mano, mientras que se pueda, ¿no? Claro. Dinero en las juntas vecinas no lo tienen, no hay nadie, así que bueno, tratamos de solucionarle algo. Pero bueno, veremos. Desde acá, desde la Secretaría de Gobierno, ¿te convocaron para este puesto? Sí, sí, me tiraron la idea, bueno, me costó, pero sí, es un desafío, un desafío bastante importante para mí, y se aprende de todo un poco. Sí, lo que cuando se entrevista ya está judicializado de Soferino, Badén y Río Perse. Claro. Eso, hasta que no se solucione a nivel asesoría legal, no se sabe qué va a pasar. Y después falta Chanico y Sargento Cabral, que hay que organizar para cuando la eleccione, y bueno, seguramente después del 12 vamos a organizar eso, así que bueno. Tienen 45 días, creo, para organizarse de las pistas, así que bueno. Ojalá que salga todo bien, no es nada fácil, claro. Pero todo el mundo tiene problemas y nos trataremos de darle una solución. ¡Gracias!